Bueno, pues, Benjamín Lañano, presidente de Cadena, una organización de la Comunidad Turismo de México, una organización humanitaria que aporta apoyo humanitario a todos los países del mundo, y ahora es convocado, es convocada a prender una antorcha en la ceremonia de Yom Atsmaud de Israel en el monte Herzl. Pues muchas felicidades, Benjamín, y lo que te quiero preguntar es, ¿qué significa para Cadena este hito en su historia? Es muy importante, la verdad es que para nosotros es un gran privilegio, es un honor recibir esta invitación, esta llamada que recibimos hace 10 días, para que nombremos un representante, un voluntario, y que podamos nosotros en nombre, representar al mundo judío humanitario en el mundo, que no nada más Cadena, sino otras organizaciones, están haciendo labores todo el tiempo, ¿no? Representando los valores del Tikkun Olam, reparando el mundo, haciendo lo más que podemos por la gente más necesitada en los momentos más difíciles, y pues es un honor para nosotros, es un privilegio, creo que estar ahí prendiendo una antorcha, la antorcha de Tfutsot se llama, que representa a la diáspora, y para mí es muy significativo porque representa justamente ese lazo, ese vínculo entre la identidad de Israel como Estado, como país, pero sobre todo con su visión y como su misión de alumbrar y de ayudar a las demás naciones de la tierra, ¿no? Entonces creo que el vínculo entre Israel y la diáspora es muy importante, y creo que se consolida ahorita, y creo que se cierra un círculo muy importante en cuanto a que una organización humanitaria como Cadena sea escogida para prender esta antorcha, vinculando mucho los ideales que tenemos como pueblo, como nación, como religión, desde el principio de nuestra historia hasta hoy en día, ¿no? Eso de ocupar ese lugar que necesitamos ocupar en el mundo, mejorando el mundo, reparando el mundo, haciendo un mundo mejor, comprometidos con los demás, no importando si somos judíos o somos cristianos o somos musulmanes, sino si somos de derecha, de izquierda. Quiere decir, la ayuda humanitaria pone en alto la dignidad humana, y no importando los matices, los colores, los sabores. Entonces creo que eso es lo que estamos ahorita celebrando y a mí se me hace para nosotros un gran honor y claro que estamos muy contentos de haber recibido esta invitación, esta llamada, y bueno, lo vamos a disfrutar bastante. Cuéntanos, ¿cómo fue la llamada? ¿Quién llamó? ¿Qué te dijeron? ¿Qué sentiste? Nosotros somos parte, nosotros somos parte de una, bueno, todo esto empezó hace como unos cuatro años, estuvimos en una, bueno, en algunas juntas con el Ministerio de la Diáspora, Relaciones Exteriores de Israel, sobre todo dando a conocer la labor que hacemos. Y de ahí salió una idea fantástica del Estado de Israel, de generar una como organización, como gubernamental, no gubernamental, que se llama Shalom Corps. Esta organización se llama Shalom Corps, a la cual somos miembros, es como un paraguas que aglutina la labor de muchas organizaciones judías del mundo, tratando de ayudar desde Israel en lo más que se puede. A veces es con recursos financieros, a veces es con links, a veces es con lazos, vínculos entre las organizaciones, mesas de trabajo, talleres, cosas así. Entonces, nosotros somos parte de esta organización Shalom Corps y, bueno, pues justamente recibimos esta llamada de Shalom Corps y del Ministerio de Relaciones Exteriores, donde pues estaban apuntando a cadena para que podamos prender la antorcha. Entonces, nosotros estamos trabajando todo el tiempo con ellos y yo pensé que era una llamada así como de las de siempre y me tardé en contestar y de repente me urge, nos urge hablar contigo porque creo que hay una muy buena noticia y es que el Estado de Israel quiere que viaje un voluntario desde México a aprender esto. Entonces, la verdad, para nosotros fue muy importante. No nada más de México, y quisiera yo aclarar esto, no se trata nada más de cadena México, se trata de cadena mundial. Por ejemplo, tuvimos candidatos de Colombia, de Chile, de Estados Unidos y al final de cuentas, bueno, salió escogida Gabriela de México, pero lo que es el reconocimiento no es a cadena México nada más, sino es a cadena mundial y toda la labor que hacemos. De hecho, nos pidieron que sea una voluntaria que haya ido a Honduras a responder ahorita en los huracanes porque cadena y el Estado de Israel hicimos una misión en conjunto que ya te ya te conté aquí en una entrevista, ¿te acuerdas? Con el ejército israelí. Entonces, querían que sea vinculado a eso. Entonces, Gabriela cumplió con esos requisitos, ¿no? De haber sido una voluntaria, rescatista, profesional, que está siempre muy metida, proactiva en la labor humanitaria con nosotros. Y por otro lado, bueno, porque sí estuvo en las misiones estas de Honduras. Y por otro lado, que esté vacunada. O sea, ciertos parámetros muy importantes que nos pidieron, pero que estamos muy contentos de que haya sido elegida. Pasamos obviamente su perfil y ya el Estado de Israel le dio, ayer en la noche, le dio el visto bueno. Y pues ya, ya está ahí. De hecho, ya voló para allá, ya llegó a Israel. Tiene, hay celebraciones, hay como meetings desde toda la semana, con entrevistas. No sé, creo que es algo muy importante, la verdad. Como tú dijiste, es un hito en la historia de, yo no nada más de cadenas, sino yo creo que, bueno, de las comunidades judías del mundo, donde se están destacando su deber ser y su labor mediante la ayuda humanitaria, hacia los países donde viven. Y el ejemplo es México, donde nació Cadena. Cadena nació en México, sigue siendo aquí la central, el cuartel general de Cadena aquí en México. Y entonces, pues por eso creo que es muy representativo y creo que muy bien elegida, Gabriela. Claro. ¿Por qué, Gabriela? Cuéntanos un poco de Gabriela. Pues es una, ella tomó, ella tomó su curso, ella integró Cadena desde, ya desde joven, en la preparatoria, con varias misiones de ayuda y en los grupos de juventud, etcétera, etcétera. Y luego se fue a un curso, a este curso que tomamos, que mandamos gente a Israel, este, mandamos poca gente, en un curso muy profesional, de dos meses, y ya es una rescatista en toda la, en todo el sentido de la palabra, ¿no? Y es una humanitaria también en todo el sentido de la palabra. Y justamente, pues cuando pedimos, nosotros siempre invitamos a nuestros voluntarios a sumar las filas en misiones. Ella justamente participó en una misión muy dura, muy fuerte, en Honduras, donde, bueno, Honduras fue devastado por dos huracanes en dos semanas, categoría 4 y 5. Y entonces, bueno, pues Gabriela fue una de esas voluntarias que, que dio el paso para adelante, y dio, hizo una, una extraordinaria labor de humanitaria en Honduras. Entonces, y más aparte, pues está activa, está activa en los grupos, está activa entrenando todo el tiempo, y pues creo que representa muy bien esa, esa energía joven, este entusiasmo por cambiar el mundo, por dejar un mundo mejor, por imaginar un mundo mejor para el futuro, ¿no? Entonces, y no nada más en teoría, sino en la práctica, ¿sí? Entonces, siendo mujer, también me gusta mucho el perfil, porque siendo mujer, no, no hay que tomar por sentado, ¿no? Que haya mujeres que son rescatistas, que, que juegan el papel a la par de los hombres, y que en un mundo que obviamente tenemos claro, ¿no? La equidad de género, eh, Cadena es un ejemplo, ¿no? No nada más lo decimos, sino lo practicamos, que aquí tenemos la gran mayoría, yo creo que la mayoría de las personas en Cadena son de, del género femenino, son mujeres, y también se me hace muy representativo eso, ¿no? En un mundo del siglo XXI, creo que queremos mostrar, y eso es bien importante, queremos, queremos mostrar el futuro, en Cadena estamos muy comprometidos con el futuro, tanto queremos mostrar y queremos como, como enseñar, ilustrar, eh, de manera de identidad judía, identidad judía, en no nada más siendo judío, sino siendo un gran ser humano hacia, hacia el mundo, eh, creo que yo, para mí ese es el judío del siglo XXI, ¿no? Un judío universal, un judío que está, eh, muy comprometido con sus tradiciones, y su cultura, y su bagaje, pero también muy comprometido con el mundo, y los retos, y las causas, y las luchas, que hay que luchar por el mundo entero, ¿no? Y entonces creo que esa es una de las grandes cosas que queremos como, como proponer, y polinizar, y difundir. Y por otro lado, eh, obviamente en, en los objetivos de desarrollo sostenible en Naciones Unidas, eh, que la equidad de género es muy importante, ¿no? O sea, creo que es muy importante también practicarla, no nada más decirla, sino practicarla. Entonces, en Cadena lo practicamos tanto a nivel teórico, filosófico, y práctico en las acciones, y nos resultan de verdad, eh, increíbles, ¿no? Nos abren una puerta, una gran puerta a, a la congruencia, a, a ser realmente humanitarios, en todo el sentido de la palabra, ¿no? ¿Qué, qué, eh, anécdotas recuerdas de Gabriela dentro de esas misiones, este, peligrosas que, que han estado llevando a cabo en países, este, eh, no nada más a veces, eh, con problemas de desastres, sino también a veces con problemas políticos y, y, y demás. Pues me, 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 me quisiera referir a esta misión de Honduras, la verdad, fue una misión donde el, 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 digamos, la geopolítica de Honduras es complicada, pero no obstante, pues, tuvo un desastre natural y hay que responder, y eso es lo que hacemos nosotros, ¿no? Hemos ido a lugares muy peligrosos, entre ellos Honduras, ¿no? Tenemos ahí, eh, era tiempo muy agitado político, eh, con un, con un contexto, pues, muy, de mucha agitación social, la Mara Salvatrucha, entonces, bueno, yo no fui con ella en esta misión, fue mi hijo Josef, de hecho, fue con ella, y estuve como muy, muy de cerquita, todos esos desafíos que tuvieron que tener en el terreno, tomar decisiones, llegar lejos, eh, cruzar, eh, las, las montañas, pues, en lugares bastante, tanto peligrosos como geográficamente peligrosos, como, como socialmente peligrosos, pero con el compromiso siempre de ayudar, ¿no? En esa ocasión, por ejemplo, entregaron filtros de agua a mucha, mucha gente, entregaron lámparas solares, dieron consultas médicas y psicológicas, y, bueno, pues, es un reto, es un reto tanto logístico como, o sea, para tener un punto de victoria en estas misiones, quiere decir, lograr objetivos, eh, pues, hay que desafiar muchos paradigmas, hay que romper paradigmas, hay que ser valiente, hay que ser inteligente, y sobre todo con un gran liderazgo, ¿no? Porque no nada más se trata de ti, se trata de ti, de tu equipo de trabajo, ¿no? Entonces, eh, y Gabriela formó parte de esa misión, y lo hizo muy bien, lo hizo excelentemente bien, y los resultados fueron muy contundentes, este, fue la primera intervención que hicimos a Honduras, y después, eh, ya de esa, este, derivaron otras más, ¿no? Y va a dar un mensaje a la hora de prender la torcha, que termina con, por la gloria del Estado de Israel. Si tú tuvieras que dar este mensaje, ¿qué dirías, Benjamín? Yo diría que estamos en un momento muy importante, para nosotros es, eh, o sea, yo diría que justamente quiero, para mí el sionismo va muy, muy relacionado con el amor humanitario, muy, muy, muy relacionado. Entonces, yo siento, y también lo, lo dije cuando, cuando tuve el privilegio de, de tener el, el premio Herzl aquí en México, por el Consejo Sionista, yo, di ese mensaje, te lo voy a dar en breve, mira, yo, yo creo que ser sionista, hoy en día, tiene un resignificado, eh, mucho más profundo, o no más profundo, pero diferente, y creo que cada año, y cada generación, y cada década, se tiene que resignificar que es el sionismo para nosotros, para los primeros, eh, mitnajalim, para los primeros, eh, eh, ¿cómo se llaman? Los que fueron a sentarse a la Tierra de Israel hace cien años, pues, eh, ser sionista era plantar la tierra, era edificar kibbutzim, era, eh, con, 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 con formar el, el ejército, todo, ya sea, todo la política, etcétera, etcétera. Y luego fueron pasando, y fueron pasando, y se fue resignificando, y se tiene que resignificar todo el tiempo. Hoy en día, Israel es un país muy, muy diferente al que, al que se formó hace setenta, setenta y tres años, y, y también el sionismo tiene que ir actualizándose en esa, en ese significado, para que no sea actual, para que no sea trascendente a todos los judíos que vivimos hoy en día, ¿no? Que no estamos necesariamente ligados con el establecimiento agrícola, ¿no? Y cosas así. Entonces, hay muchas maneras de resignificar el sionismo, y para mí es justamente la acción humanitaria, donde, donde el pueblo de Israel entiende no nada más el por qué, sino el para qué estamos aquí. Entonces, y entiendo que el sionismo es una labor constante de existir, y no, no, no lo subestimo. Hay una labor, hay una tarea muy, muy fuerte de, de subsistir. Es decir, no, no podemos bajar la guardia. Todavía tenemos retos, todavía tenemos desafíos, todavía tenemos que ganarnos, no sé por qué, pero todavía tenemos que ganarnos nuestro lugar legítima de existir entre las naciones. Pero por otro lado, tenemos que enseñarles el para qué, para qué venimos al mundo, para qué nos edificamos como pueblo hace miles de años, para qué llevamos cargando este bagaje cultural, la historia, que estamos, que hemos estado dispuestos a correr, ¿no? Y a veces para bien, a veces para mal. ¿Por qué y para qué? Entonces, para mí eso es prender la antorcha en Geomatzmaut. O sea, es decir, aquí estamos, aquí estaremos, y sabemos bien para qué, y lo estamos haciendo. Es decir, estamos haciendo el compromiso de reparar este mundo, dejar un mundo mejor, de ser socios de la creación del mundo, en dejar un mundo mejor para todos, ¿no? Entonces, y sobre todo, yendo a nuestros ideales más, más primigenios, ¿no? De que es ayudar a los más necesitados. Si nos vamos a nuestros textos filosóficos, a nuestros textos fundamentales, a la Biblia, a los profetas, a eso se dedicaban, a todo el tiempo a proclamar la necesidad del hombre para el hombre, la solidaridad, el desamparado, la viuda, el huérfano. Entonces, si eso lo llevamos a valor presente, quiere decir, lo sabemos resignificar, estamos hablando de la gente más necesitada en los momentos más necesitados, y eso es a lo que se dedica a Cadena, ¿sí? Entonces, por eso a mí se me hace que Cadena es un proyecto sionista completo, es completamente sionista, desde los más, por excelencia, desde los más profundos valores filosóficos que tenemos, ¿no? No nada más porque entrenemos en Israel y que tengamos alianzas y vínculos en Israel, sino es porque eso es un resultado de nuestros valores más intrínsecos, ¿sí? Que realmente creemos en el pueblo de Israel como una sola nación, no importando dónde vives, no importando si eres israelí, mexicano, colombiano, lo que sea, quiere decir, el pueblo de Israel unido en una causa común de que es reparar el mundo anticonolado. Pues, muchas gracias, Benjamín, por esta entrevista y por iluminar, por el esplendor de Israel desde la diáloga, gracias a la labor humanitaria. Felicidades. Muchas gracias, María. Estamos al tanto del desarrollo y del día, del día de las antorchas, de las antorchas estamos realmente, realmente emocionados desde el hace judío, la verdad, con esta gran noticia, así que sigamos iluminando el mundo. Gracias, muchas gracias por la entrevista y gracias por estar cubriendo esto, creo que es muy, muy padre, muy importante, y este, pues disfrutemos, ¿no? Celebremos Yomats Maut. Gracias.